Me dejó hasta el corazón vacío Me llané de calor y yo fuera de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si se bien pero se va No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a poder Cortar el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que incluso se va a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No Perdón pa' que Sáquenos sinceros conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby Baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya Si es que quiera ahora nos fuimos No me hablé de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tú que compromiso Me pare del piso No sé si se bien pero se va No me gustó lo que escucha Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío El sol le da calor y yo muero de frío Que incluso se va a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Y no te pongas loco si me quedas Perreando con otro contra la pared Lady, lady Oh nena de Argentina 2023 2023 2023 Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Que yo se me traía Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si se bien pero se va Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corta el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Qué ilusión fue al creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que Y que quiera ahora Nos fuimos No me hables de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si se bien pero se va Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío El sol le da calor y yo muero de frío ¿Quién hizo hacer creer que tu amor era mío? Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Me dejaste el teléfono y no te pongas loco Dime bien Me riendo su nombre contra la pared Lady, lady La nena de Argentina 2023 2023 Me dejaste el corazón vacío Me llena el calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si se bien pero se va Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío El sol le da calor y yo muero de frío ¿Quién hizo hacer creer que tu amor era mío? Sin siquiera éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder y sabemos ya no Siquiera ahora nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pares del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Quién hizo así a creer que tu amor era mío? Piense que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Mi reloj con otro contra la pared Lady, baby Oh, nena, que hablo en ti 20, 23 20, 23 Me dejaste el corazón vacío Me llané de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a poder Corta el teléfono y se apaga Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso te va a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sáquame sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que Y que quiera ahora nos fuimos No me hablen de amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si hice bien pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a poder Corta el teléfono y se apaga Me dejaste el corazón vacío El sol le da calor y yo muero de frío ¿Qué inusas yo a creer que tu amor era mío? Piense que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Me riendo con otro contra la pared Baby, baby Oh, nena de Argentina 2023 2023 2023 Me dejaste el corazón vacío Me llané del calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si hice bien pero llamar No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra voz me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a poder Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío Que ya le das calor y yo muero de frío Que inusas yo a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo No Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité A lo de siempre desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya Y que quiera ahora Nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve el compromiso Me pare del piso No sé si hice bien pero llamar No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra voz Me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío A él sale, da calor y yo muero de frío Que inusas yo a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Me guardé con este aire Mi luz se ponga loco, dime bien Me riando con otro contra la pared L temptŋego Little lady Poné en taxi a Argentina 2023, 2023 Me levanta el corazón vacío Me llame de calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche pasó de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si sé bien pero ya me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso se va a creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Permiso me pare del piso No sé si sé bien pero ya me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él No te ilusionas más con él porque ya no va a volver Y no te ilusionas más con él porque ya no va a volver Y no te pongo a loco dime bien Mi relojco loco contra la pared Lady, lady, la nena de Argentina Tú, ¿Quién es más con él? Y es negro y el espérano de la luz Y es negro como este y el fotógrafo que tú estás Y tu tante de Lubatiyo Como tu milla no me fait nada Santa fuérdida Și la tante de Lubatiyo Entre Doggeresọn Aquí, tu timber güений, Yotpa playa verde, voj de arreglion Episode 7 en faite Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche ha pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si sé bien, pero llamé No me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío ¿Quién lo sabe? No te ilusionas más con él No te ilusionas más con él Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos que no es sincero Y que quiera ahora, nos fuimos No me hablen, mi amor, y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Y aunque caminamos en lo oscuro, salimos Te faltó valor y yo tú que compromiso Me pare del piso No sé si hice bien, pero llamé Y me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ya le das calor y yo muero de frío Que incluso se ha creer que tu amor era mío Sin siquiera amamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo, no Lady, lady Y no te pongas loco, dime bien Me rendo con otro contra la pared Lady, lady Oh, nena, que argentina 2023 2023 Me dejaste el corazón vacío Me llané del calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste, pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamadas tuyas perdidas en el cel Imaginando lo peor, ya no sabía qué hacer No sé si hice bien, pero ya no me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que No te ilusionas más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Me sale de calor y yo muero de frío Que incluso se va a creer que tu amor era mío Sin siquiera amamos dos, pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sáquenme sincero conociéndote Y aunque pude sola te necesité Hazlo de siempre, desaparécete Baby, baby Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya Si que quiera ahora Nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tuve Compromiso Me pare del piso No sé si está bien pero se va Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos Pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío El sol le da calor y yo muero de frío Que incluso se vio en creer que tu amor era mío Pensé que eramos dos Pero me ha mentido Éramos tres contigo Me ha mentido Y no te pongas loco si me ves Perreando con otro contra la pared Lady, lady Oh, nena, te hablo encima 20, 23 20, 23 Me dejaste el corazón vacío Me llané el calor y yo muero de frío Me pregunto dónde la conociste pero creo que sé Esa noche he pasado de 5 a 2 y percocé Tenía llamada tuya perdida en el cel Imaginando lo peor ya no sabía qué hacer No sé si se vean pero se va Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusionas más con él Porque ella no va a poder Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío Ella le da calor y yo muero de frío Que incluso te va a creer que tu amor era mío Pensé que íbamos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo Perdón pa' qué Sé que no es sincero conociéndote Y aunque pude y sola te necesite A lo de siempre desaparece Y no te pongas loco si me ves Perreando con otros contra la pared Que tú ya lo tuviste y lo dejaste perder Y sabemos ya no Y que quiera ahora Nos fuimos No me hables mi amor y no paramos Seguimos Y aunque caminamos en lo oscuro Salimos Te faltó valor y yo tú que compromiso Me pares del piso No sé si se vean pero se va Me gustó lo que escuché Yo quería hablar con vos pero otra vez me dijo que No te ilusiones más con él Porque ya no va a volver Corté el teléfono y supe que Me dejaste el corazón vacío El sol le da calor y yo muero de frío Que incluso hacía creer que tu amor era mío Pensé que éramos dos pero me ha mentido Éramos tres contigo No me haced Mark I will How I feel They don't see what I'm hiding Behind the walls Inside What's wrong with my mind I can't see anything I blind ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!